Gente, el día de hoy, Franklin ya se ha ido a la quiebra, vean esto, le huele la exila Franklin no se ha bañado en 30 días porque, miren esto, Franklin tiene 679 dólares en su cuenta bancaria Estamos en la quiebra Y, pues bueno, aquí es donde estoy durmiendo Esto no va a ser fácil, el día de hoy vamos a ir a diversos lugares O los cuales vamos a estar consiguiendo ciertas cosas para nada más y nada menos que convertirnos en millonarios Paso número 1 Comprar una herramienta pues para poder hacer estas misiones, ¿no? Porque, miren esto, tengo prácticamente nada, así que voy a entrar a la tienda A ver, 350 dólares esta, ok Bueno, vamos a comprarla, las balas a 19 pesos Ay, bueno, está bien, vamos a comprar, me quedan 200 dólares Yo creo que voy a comprar, voy a comprar una, una macana Y me quedan 172 dólares Vamos a comprar también, pues una de estas Ahí está, gente, me he ido a la quiebra por completo Pero ahora sí, vamos a ir a convertirnos en millonarios Aquí enfrente está mi primer casa millonaria De muchas más cosas que estaré consiguiendo el día de hoy Y ahora sí, vamos a entrar, vamos a ver qué tal el nivel de seguridad ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! Dos estrellas, tres estrellas ¡Ah! ¡Señora, no me vio! Y vamos viendo, vamos viendo el lugar Aquí puede que haya demasiada seguridad Ok, muchísimo cuidado con la vida, Franklin ¿Podrían acabar contigo? Vamos a derribarlo ahora mismo ¡Wow! ¡Tómala! Vean esto, tienen otra en el techo Lo derribo ahora mismo Y bueno, debe tener un garage este lugar, ¿no? Vamos a ver si es correcto Sí, miren, tiene otra persona justamente por ahí Termino con ella Venzo la seguridad de la puerta Ahí está, he abierto el garage No tiene ningún auto, pero bueno Ahora mismo tenemos un garage Voy a entrar a la casa ¿Dónde están las escaleras? Justamente por aquí Vamos a ver qué puedo conseguir Aquí hay un señor ¡Señor, no se mueva! ¡Su casa es mía! Tenemos que subir a la planta alta Para ver qué está pasando por aquí Está despejado Estamos en la segunda planta Todo está en orden Eso está increíble Y debería de existir una tercera planta Entonces voy a intentar subir aún Vamos a ver Despejado Muy, muy complicado Vamos a acercarnos un poco Creo que solamente hay dos Así que tendría que ser sumamente rápido Tres, dos, uno Ahora Tres, dos, uno Ahora Perfecto, lo tenemos Hemos completado la primera fase Que es entrar justamente De esta seguridad Ahora Uy, una patrulla por aquí Al parecer por aquí no es Vamos a seguir subiendo Se han activado Tres estrellas En este momento No me lo puedo creer Tenemos otro oficial por ahí Vamos, Franklin ¡Bum! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro tan más increíble! Acabo de dar ahora mismo Vamos subiendo Al parecer podría estar en la parte de arriba Hay que seguir subiendo Hay que conseguir Nuestro objetivo Que lo estoy viendo ahora mismo Y es un jet millonario Que vamos a llevarlo a nuestra casa Esperen Estoy escuchando que hay más unidades por aquí Es correcto Es correcto Voy a acabar con ellos ¿Cómo acabo con ellos? Voy a ver si puedo Irme hasta aquí agachado Y la voy a dar sumamente rápido Ahí está Cuidado, cuidadito Franklin Debemos de cuidar las balas Nos quedan 98 balas nada más Y debemos de apresurarnos Antes de que llegue La policía ¡Wow! Ahora mismo tenemos que mover Esta patrulla de aquí Para poder mover el jet Están llegando las unidades Vamos Franklin Nos subimos al jet millonario Ahí está Lo tenemos ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡No puede ser! ¿Cómo voy a sacar esto de aquí? ¡No puede ser! Está llegando un montón de unidades Acabo de atropellar a un oficial Con un jet Pero que locura es esta Vamos a intentar sacarlo ahora mismo ¡Vamos Franklin! No, no, no Ok, ok Un poco de reversa por aquí Creo que sí puedo conseguir sacarlo Creo que sí puedo sacarlo Vamos a hacer la prueba ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Tómela pelones! No tenía pelo Y ahora mismo vamos a llevarlo a nuestra casita A guardarlo Es más Suscríbete al canal ahora mismo Si crees que voy a poder aterrizar el jet En mi pequeña y hermosa mansión Que he comprado con mi dinero ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! El jet Ha sido estacionado Casi Perfectamente ¡Ahí está! Que no le digan Que no le cuenten Franklin millonario Piloto profesional Estacionando jets En su pequeña casa Millonaria Ahora Vamos a ir Para la siguiente ¿Están listos? Supuestamente por aquí Este lugar, ¿no? Pues supuestamente por aquí Se encuentra El lugar de mi próximo auto millonario Que en este momento Pues estoy dispuesto a conseguir Y quiero que vean esto He conseguido esto Gracias a un oficial Entonces me va a ayudar Muchísimo a poder conseguir El próximo vehículo Millonario Supuestamente era por aquí Vamos a ir caminando Vamos a... Ya lo vi Ya lo vi Voy a ir en modo sigilo Ahora mismo Me subo por aquí Perfecto Y voy a intentar saltar Al extremo de esa casa Vamos a ver si lo consigo ¡Ahora! ¡Uh! ¡Matanga! Dijo la changa 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Tómala! Y por aquí vi a otro Yo lo vi Yo lo vi Se llama Ignacio No tiene nombre Ignacio ¡Oh! ¿Qué onda? Vean eso ¡Qué parkour se echan, no? ¡Corran! Así es ¡Corran! Porque el día de hoy Ha llegado el papi Franklin Nada más Y nada menos Por esta moto millonaria Que ahora mismo Comenta el nombre La sacamos por aquí Con mucho cuidado Sin rayarla Aquí hay otro tipo Deje y le doy ¡Pum! ¡Cuál! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ahí hay uno! Lo he conseguido Nadie aquí Nunca tuvo miedo Gente Voy a meterlo Justamente por aquí ¡Ahí estamos! Ahora Vamos a ver Aquí hay un serio problema Y es que Al parecer Se intentaron robar mi jet Y eso de verdad No me parece Este ¿Qué pasó aquí? ¿Hola? Bueno El siguiente vehículo Que voy a conseguir Ni siquiera ustedes Se lo esperan Pero ¡Ey! Ya llegué Nena Déjenme ver Si me puedo ligar A la maestra ¿No? ¡Maestra! ¡Gracias, guapo! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Ah, maestra! No es cierto Era broma Y ahora sí Vamos llegando Aquí al lugar ¿No? ¿Quieres rayte, bro? ¿Quieres rayte? Vamos llegando Y esto puede ser Un poco complicado Dejo mi recontra Ultra mega Recontra chidísimo Ultra mega Disimo Auto Velosísimo Para entrar A este lugar A conseguir El próximo auto Helicóptero Jet Motocicleta Millonaria ¿Están listos? Vamos a entrar ¡Vean esto! ¡Ahí está! ¡Wow! Es increíble Me ha detectado un tipo Voy a intentar acabarlo ¡Pum! ¡Ahí está! Creo que nadie se ha dado cuenta Siguiente Lo tenemos Y por acá tenemos A otro mismo Le damos ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene Ricardo! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! Creo que he acabado con él ¿No? Por aquí tenemos otro sujeto Acabo con él ahora mismo Y creo Que hemos vencido Toda la seguridad Que estaba cuidando ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo derribo ahora mismo Y voy a intentar conseguir Algunas herramientas Vamos a pasar por arriba De los tipos No, al parecer No se puede Pero lo que sí se puede Es conseguir Esta belleza Vean nada más Comenten ahora mismo ¿De dónde es este helicóptero? Nos vamos directo a mi casa Y bueno Una vez La policía se dé cuenta Que he robado Este helicóptero Me meteré En serios problemas Espero que no se den cuenta Voy a volar un poco bajo Para no llamar la atención De los radares Entonces llevamos Casa millonaria Helicóptero Jet Motocicleta Y bueno Eso está genial Ahora Voy a intentar aterrizar Justamente esta belleza En el techo O podría aterrizarlo Justamente por acá Vamos a aterrizarlo Vamos a ver Si es posible Vamos a ver Ahí está Ahí está Perfecto Lo hemos conseguido Y ahora vamos Por algo Sumamente Genial Ahorita en este momento Estoy buscando el lugar Donde supuestamente Se encuentra el próximo vehículo Pero me dijeron Que era por una plaza Que estaba justamente Por aquí Donde está el cine O el teatro Vaya Y bueno La verdad es que una plaza ¡Ah! ¡Ah! Corre 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 No me lo puedo creer Ahí está la plaza ¿Qué rayos? Como no la vi antes Ahora vean todo lo que tenemos Por haber conseguido Los anteriores vehículos ¿Dónde está el tipo? ¡Ay! Madre mía Son dos Y una estrella activada Ahora ¿Esta es la plaza? Señor Se está trabajando aquí Si no Ahí viene otro Vamos Acabo con él ¡Ah! No manches Aquí hay otro ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hay un montón de seguridad En la zona Pero bueno He acabado con prácticamente Creo que todos ¿Ese tipo también está aquí cuidando? ¡Oh! Ese tipo no Bueno vamos a A que corra de aquí ¿No? ¡Tómale! Váyase para su... ¡Ah! ¿Qué onda? Vean esto Si estaba preparado el tipo Bueno Termino con él de una vez Para que no quede rastro Me tengo que ir Porque la policía está llegando Nos subimos a este auto Que debes de comentar el nombre Ahora mismo ¡Wow! 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 Ahí viene la poli Lo sacamos de aquí ¡No puede ser la poli! ¡Me ha visto! Increíble Me lo voy a llevar a dar una vuelta Por la playeta Tranquilo Es que no manches Tremendo auto Chicos Tal vez la policía me vaya a agarrar Le tienen que dar like al video ahora mismo Para poder escapar de ella Vamos a intentarlo Voy a sacar mis maniobras Si es que le dan like al video Y bueno Me lanzo por aquí Vamos sumamente rápido No puede ser al lado de la sesión de policías Bueno pues ¿Qué estaba pensando? 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Woohoo! Nos paramos en este lugar Y vamos a esperar a perder a la policía En 3 2 1 ¡Woo! Policía perdida ¡Wow! Me ayudó montados sus likes Pero ahora Tenemos que llegar a nuestra casa millonaria Sin dañar este auto Y hemos llegado a la casa Y vean esto Mi mansión millonaria Porque no tenía nada Tenía cero en la cuenta de banco Y el día de hoy Tenemos un mega helicóptero Del presidente Y tenemos una motocicleta BBW Que espero hayan atirado los nombres Tenemos un Lamborghini millonario Y por último Tenemos un jet Millonario Así que en este momento Franklin Es Millonario ¡Qué elegancia la de Francia! Franklin se ha convertido en millonario El día de hoy Y bueno Si te gustó el video Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Para llegar a 3 millones Y Franklin Y tú Se hagan millonarios Mucho más